Tenemos información de último minuto, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí se juramenta el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Nuestra compañera Yarisol Quintero con los detalles. Bien, buenas noches, transmitiendo a esta hora desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, precisamente lo indicaban ustedes. Hoy se realizará la instalación y la juramentación del Consejo Nacional Presidencial de Gobierno para los Pueblos Indígenas. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ya está listo para iniciar el acto. Bienvenidas los 33 pueblos indígenas originarios. Bienvenidos sus voceros. 35, perdón, pero 33 pueblos. No, son 44 pueblos. 44 pueblos. Y sus 35 voceros y voceras. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más. Sé que han estado dos días de trabajo. Domingo, 12 de octubre. 12 de octubre que hemos tenido una gran noticia, ¿verdad? A los 522 años del inicio de la larga resistencia histórica de nuestro pueblo y todas las etapas de lucha, de resistencia, 522 años después, un 12 de octubre, pero del año 2014, el líder indio de nuestro pueblo suramericano, Evo Morales, ha obtenido una victoria histórica, gigantesca, de respaldo del pueblo boliviano. Y podríamos decir, más allá del pueblo boliviano, si Evo se lanzara presidente de Sudamérica, ganaría con 70, 80%. Y si se lanzara de América Latina y el Caribe, 80% también. Porque Evo es un líder amado por los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Evo ha trascendido Bolivia. Ha trascendido Bolivia. ¿Cómo se burlaron de Evo en el 2006 cuando ganó? ¿Recuerdan? No, que va a saber gobernar un indio. Lo mismo que decía nuestro comandante Chávez aquí, que va a saber gobernar en un hombre del pueblo. Y allí están Chávez y Evo. Marcaron, junto a Lula, Néstor Kirchner y otros compañeros de nuestra América Latina, comandante en jefe Fidel Castro, marcaron toda una época histórica que está en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez en dossier. La nueva época de la América está en pleno desarrollo. Y bueno, hemos aprendido a batallar, a luchar contra las dificultades, los obstáculos, y a ser más grande que cualquier dificultad, obstáculo que se nos venga encima. Es nuestra escuela de lucha. Por eso la victoria de Evo es la victoria de la constancia, de la lealtad al pueblo, del trabajo diario. Es la victoria de la inteligencia y sabiduría indígena ancestral traída como método de gobierno, que es obedecer al pueblo. Porque cuando Evo nos dice, hoy le pregunto a un periodista, bueno, ¿qué opina usted? Porque usted no se ha desgastado. Han pasado ya ocho años de gobierno, y en vez de desgastarse está más fuerte. Evo nos da una cátedra, una cátedra para todos los que estamos en responsabilidad. Y nosotros aprendemos verdaderamente de esta cátedra, de esta pedagogía evista de Evo para América Latina. Evo le contesta y le dice que cuando uno sirve al pueblo, y no se sirve a sí mismo, jamás podrá desgastarse. Siempre los pueblos, cuando vengan combates y batallas decisivas, estarán al lado de nosotros en las luchas, pero sobre todo estarán al lado de nosotros en la victoria, como ha estado el pueblo boliviano al lado de nuestro hermano, líder suramericano, líder de este tiempo, Evo Morales Ayma. Felicitaciones, compañero presidente, Evo Morales. No hay mejor forma de recordar el 12 de octubre, que fue decretado por nuestro comandante Chávez muy temprano, fue decretado como día de la resistencia indígena al colonialismo, a la dominación, ¿verdad? Bien temprano, nadie hablaba de esto, todo el mundo hablaba del descubrimiento. Todo el mundo hablaba, no, 12 de octubre día de la raza, ¿de qué raza? Era un concepto racista, como fue toda la colonización. No, que 12 de octubre día del descubrimiento, ¿quién descubrió a quién? ¿Quién descubrió a quién? Ahora, estas dos preguntas tienen respuesta fácil ahora, después de la batalla que dio Chávez y Evo y todos los movimientos populares de justicia y de igualdad de América Latina. Pero hace 15 años, eran los movimientos indígenas de resistencia que iban por el mundo diciendo, nadie nos descubrió, nadie descubrió a nadie. Lo que vino no fue un encuentro de cultura, fue una raza colonialista, fue la conquista y el saqueo de nuestras tierras, de nuestras vidas. Ayer estuvimos viéndole a lo presidente, que pasan todos los domingos, no sé si ustedes lo vieron, donde nuestro comandante Chávez, en el año 2003, hablaba claro de estos conceptos, muy claro de estos conceptos. un avanzado, un adelantado a su época histórica, nuestro comandante Chávez, y el pueblo de Chávez, que somos nosotros. Nosotros, sus hijos e hijas. Por eso, qué bueno, esta tremenda victoria de Evo es la mejor forma de conmemorar y recordar, 522 años después, la tremenda batalla que se ha dado. Tremenda batalla. Y además, tiene la marca de la victoria. Y nosotros tenemos que tener en el espíritu, en la fuerza ancestral de nuestros abuelos, como marca hacia el presente y hacia el futuro, la marca de la victoria. Estamos en tiempo de victoria de los pueblos, de los pueblos indígenas, de los pueblos mestizos, de los pueblos que representamos este largo camino de más de 500 años buscando la independencia, la dignidad, la justicia, la igualdad, la felicidad, la felicidad social, la felicidad colectiva. Bueno, los felicito, queridos compañeros, vicepresidente ejecutivo, que estuvo trabajando ayer con ustedes, vicepresidente de las misiones sociales, del área social, Héctor Rodríguez, compañera ministra, querida compañera, Aloha Núñez, y todos los compañeros, viceministros, jefes, jefas, voceros, de... ¿aquí está Ricardo? vamos entonces a avanzar en la exposición de las propuestas que ustedes han traído. Hoy estamos instalando y debe funcionar, compañeros, se los digo, tenemos que renovar la revolución, renovar todos los mecanismos, y hacer una revolución dentro de la propia revolución y llegó la hora de que estos espacios del poder, estos espacios donde gobernó la oligarquía durante 100 años, rescatado por el comandante Chávez, sean espacios para el trabajo, para la toma de decisión y para el gobierno del pueblo de manera directa. Ustedes tienen que garantizarme que van a ser un consejo presidencial que va a funcionar de manera perfecta en vinculación con los pueblos indígenas y en las decisiones que toman, que tomemos, que yo tome como presidente, cada una de las decisiones que tome se tienen que cumplir. No puede haber falla en ningún elemento del proceso de la instalación de este consejo presidencial. Fíjense, ¿quién iba a decir 522 años después que todos los 44 pueblos indígenas que resistieron y sobrevivieron en nuestro país iban a estar sentados en el centro del poder político, en el palacio presidencial, gobernando, instalándose oficialmente como vamos a hacer hoy el consejo presidencial de gobierno popular de los pueblos indígenas de Venezuela, como estamos haciendo hoy gobierno directo, democracia directa, gobierno popular, popular, gobierno. Y bueno, para iniciar esta jornada les voy a dar la palabra, pero antes de darle la palabra a ustedes para entrar quiero anunciar que voy a hacer una designación, dos designaciones de gobierno, están los compañeros aquí, estuvimos trabajando, quiero hacer un reconocimiento a la compañera Delcy Rodríguez Gómez, quien el día de hoy ya deja sus funciones como ministra, va a nuevas responsabilidades de mucha importancia para el Estado venezolano, para la sociedad venezolana, Delcy ha cumplido 14 meses en una batalla y deja el juego como dicen como pitcher, deja el juego ganando. Un aplauso para Delcy Rodríguez Gómez, venezolana de excepcionales virtudes, honesta, de gran honestidad, compañera Delcy, de gran honestidad, dedicación al trabajo, hace 14 meses la llamé para que ocupar este espacio tan importante deja fortalecido el sistema de medios de comunicación del pueblo venezolano, todo el sistema de televisoras, radios, prensa, para democratizar la verdad. Hemos dado una gran batalla por la verdad, hemos pasado por varias coyunturas, la coyuntura del año pasado que nos llevó a la tremenda victoria del 8 de diciembre, y la coyuntura que nos ha llevado a la victoria frente a la violencia, la guarimba, el terrorismo. Gracias compañera, irá a nuevas responsabilidades que sé que vas a asumir con tu visión de mujer patriota de Estado, tu visión de Estado, con toda la experiencia, la formación profesional que ha acumulado como abogada, bueno, con especializaciones en el mundo entero, estudiosa, de la ciencia jurídica, gracias, muchas gracias, Delsi, por toda la cooperación, por todo tu apoyo, y además toda la honestidad con que siempre asumes el trabajo y las responsabilidades que se te entregan. Y entonces, he convocado a una mujer también de gran valor, trabajadora como ella sola, con gran visión, trabajó con el comandante Chávez también en grandes responsabilidades, ha cumplido cinco años de manera excepcional al frente de la jefatura de gobierno del Distrito Capital y voy a designar a Jacqueline Faría como nueva ministra de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. Una mujer porque la revolución tiene rostro y sonrisa de mujer. Te felicito, bienvenida a tu nueva actividad como rectora de la comunicación, la información, con la autoridad que tienes, con el conocimiento que tienes. Ella también viene del Zulia, tiene sangre guayú, sangre guayú, compañera, Jacqueline Faría, a seguir profundizando todas las líneas de trabajo y fortalecimiento del sistema de comunicación de Venezuela. Y he convocado para que asuma la jefatura de gobierno del Distrito Capital también a un joven venezolano, trabajador, conoce muy bien esa función y he designado a Ernesto Villegas Polhac, nuevo jefe de gobierno del Distrito Capital. Y llamo a toda Caracas a prestar su mayor colaboración para que Ernesto, que es un joven bien trabajador comprometido, continúe la obra iniciada por Jacqueline en la jefatura de gobierno, en permanente estrecha y muy profunda coordinación con Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y continuemos todos los proyectos hacia Caracas, los proyectos de desarrollo de las misiones sociales, de las obras de estructura fundamental, de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Ernesto, misión vital, clave, de la misión o jóvenes de la patria Robert Serra, convocar a toda Caracas, los felicito, así que, bueno, hoy he decidido anunciar este, estos cambios que vienen a fortalecer la capacidad de trabajo, bienvenidos otra vez, queridos hermanos, me siento muy feliz, muy feliz de instalar este consejo presidencial, y la instalamos, mire, ya tirando líneas, tomando decisiones, ahora quiero escuchar las propuestas, y que pasemos a una dinámica que sea siempre así, una dinámica de consulta, debate, trabajo, y toma de decisiones, permanente, ustedes saben que estamos en una lucha por, contra el tiempo, pagando una deuda histórica, de 500 años de esclavismo, coloniaje, racismo, miseria, hambre, ¿verdad? Estamos pagando una deuda de más de 5 siglos, los avances que se han obtenido en 15 años de revolución, nunca antes, pero los avances que debemos obtener en los próximos 15 años deben ser muy superiores, en calidad y en cantidad, tenemos que acelerar la marcha, la marcha, ustedes saben que los bolsones de pobreza y miseria que existen en el país están muy concentrados en las poblaciones indígenas, y eso tiene su explicación, ¿verdad? Tiene su explicación, bueno, yo me he planteado lograr el milagro de miseria cero, cuento con ustedes, ¿verdad? para eso, y si hablamos miseria cero, quiere decir miseria indígena cero, prosperidad indígena para siempre, prosperidad y felicidad indígena, vamos a darle la palabra a la ministra para que coordine, me ayude a coordinar el conjunto de propuestas y decisiones que hoy vamos a evaluar, a tomar y a anunciar ante el país. Adelante, Aloha Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Así es, presidente, bueno, primero que nada, informarle que ha sido una jornada de trabajo bien fuerte, donde se ha podido escuchar las propuestas, las necesidades de cada uno de estos pueblos que está participando el día de hoy. 44 pueblos indígenas, como usted lo ha dicho, 35 voceros que están aquí presentes, pero 38 que han sido electos, que por problemas de lluvia, mal tiempo, pues no pudieron llegar, pero que fueron ya electos. eso es importante decirlo. Hicimos 1.569 asambleas en todo el país, 2.199 asambleas. Hicimos, consultamos 2.194 comunidades que participaron en cada una de esas asambleas. Esto es importante destacarlo, porque además es algo que ellos han destacado, de cómo en esta oportunidad nos hemos ido directamente a la base. Aquí no tenemos representaciones, sino que están los voceros realmente de cada una de esas comunidades, de cada uno de esos pueblos que se sometieron a diferentes procesos. Ir primero a la elección de su comunidad, luego irse, digamos, a unas por sectores y luego decidirse por una de cada uno de esos pueblos. Entonces, esto llevó a una validación y a un consenso en muchas de ellas de las propias comunidades, de los propios voceros que fueron electos en cada una de esas comunidades, porque solo ellos, los que fueron electos, eran los que podían participar y votar, porque así fue la decisión de cada uno de ellos. Aquí, estos voceros, bueno, aquí han manifestado, presidente, un temario de diferentes problemáticas, o mejor dicho, propuestas, en las cuales nosotros debemos ir fortaleciendo, seguir trabajando, seguir impulsando, pero yo no voy a ser quien lo diga, sino que sean ellos quienes lo digan. Aquí tenemos tres voceros, parte de la organización también, que ha hecho el mismo Consejo Presidencial, porque podemos decir que ha tenido una sinergia muy buena, bien positiva, ellos mismos han decidido quiénes son los voceros que deben participar de forma democrática, absoluta, ahí les hemos dado sus espacios para que sean ellos y no nosotros quienes estemos imponiendo. Allí ellos eligieron al compañero Mapoyo, es bien importante decir que el compañero Mapoyo viene de una comunidad, es la única comunidad en el país, del pueblo Mapoyo. son 19 familias que tiene esa comunidad. Una de las cosas que también hemos podido destacar aquí en Bolívar, una de las cosas que se puede destacar aquí, presidente, es que hay la participación igualitaria, normalmente pasaba que los grandes pueblos indígenas, los que tenían mayor población, eran los que normalmente participaban, aquí no, aquí estamos de forma igualitaria todos, el que tenga menos pero que representa un pueblo que pertenece a un pueblo indígena tiene su vocería y es lo que nos han felicitado y nos han dicho pues que se sienten muy alegres de que eso sea así, pero bueno, que sea Juan el que diga y dé su mensaje, ellos han elegido tres voceros presidentes que les van a entregar las propuestas de todas las discusiones que ellos han tenido. Adelante Juan. No peco, no peco va presidente Nicolás Maduro, no peco va vicepresidente Arreaza, no peco va vicepresidente de la área social Héctor Rodríguez, no peco va ministra Loa Núñez, no peco va nuestra nueva ministra de Aquelín Faría y no peco va a nuestro amigo Villegas y no peco va a todos nuestros pueblos indígenas, voceros de los 35 pueblos que se encuentran acá en esta noche. Este presidente, nosotros estamos acá asumiendo el compromiso histórico pero antes de eso porque tenemos, estamos distribuidos para plantear las propuestas, los debates que se hicieron. Nosotros, yo quería, bueno, como nos están viendo nuestros pueblos indígenas, además de 3.023 comunidades, quiero darle un saludo pues a todas nuestras comunidades que están en ocho estados, en los manglares, en las montañas, en los bosques, en los tepuye, en la sabana, en los morichales, todos ellos están atentos con este consejo presidencial porque precisamente es la voz viva de nuestros pueblos, es el consenso donde ellos manifiestan, articulado con este gobierno bolivariano, darle solución a distintos problemas como ustedes decían en estos momentos, pero además de problemas nosotros articular, proponer de qué forma, de qué forma las políticas públicas de Estado de las comunidades indígenas pueden tener mayor rapidez y avance. Ese es uno de los compromisos que yo quería, bueno, saludar a nuestros pueblos indígenas en toda Venezuela, además, bueno, mi pueblo indígena Mapoyo, que es una de las únicas comunidades que existe en Venezuela y comprometido en primer lugar porque gracias a este proyecto bolivariano nosotros recibimos título de propiedad por más de 200 años allá nosotros como evidencia nuestros ancestros Mapoyo participaron en la gesta histórica de la independencia y tenemos por descendencia una espada y una lanza donada por el patroeta Paez y nuestro libertador Simón Bolívar que para nosotros el primer libertador es cuando comienza la resistencia nuestro huaycaipuro nuestro ancestro huaycaipuro y aparte de eso el primer libertador es Simón Bolívar como todos lo conocemos que él en tantos años en una de esas escrituras dejó que hay que devolverle a los naturales lo que le han quitado que son las tierras ahora una pregunta aló se escucha ¿verdad? ¿a ustedes son Mapoyo? Mapoyo nuestra autor determinación Guanay sí ¿cuántos son ustedes? mira nosotros estamos ahorita somos 332 aló ahora sí se escucha perdón porque no me había escuchado ajá te decía Mapoyo Mapoyo nuestra autor determinación Guanay 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 usted me está explicando ¿cuántos son ustedes en la comunidad Guanay? actualmente 332 habitantes dentro de la comunidad ¿qué conoces tú cómo fue el proceso de llegar a ustedes a los lugares donde viven en el estado Bolívar de resistencia de sobrevivencia? los primeros coronistas que entienden a partir del 1741 siglo XVIII siglo XVII casi siglo XVIII esa historia nuestros ancestros participan en la gesta heroica de Bolívar por las aguas en el monte Castillito Cerro Parguasa donde ya habían unas colonias habían unos ¿cómo se llama? fuertes allí españoles nuestros ancestros milenariamente han estado allí y ellos contribuyen en una encrucijada entre pais que es el primero que va eso está escrito en la historia hay mucha crónica sobre eso y nuestros patriotas participaron en esa batalla y lograron vencer a los españoles que estaban allí hay arqueología que registra eso la lengua de ustedes esa es una de las cosas que nosotros que le quiero aprovechar aquí al ministro Héctor nosotros tenemos bastante aspectos jurídicos sobre todo una ley orgánica donde reconoce la autodeterminación y la educación propia ahorita como nuestro idioma nosotros iniciamos un proyecto pionero con el ministro de educación Héctor de los nichos lingüísticos para revitalizar nuestro idioma los nichos lingüísticos proyectos que lo hace la lengua de ustedes solo la hablan ustedes si nosotros tenemos los guanay guanay del tronco lingüístico caribe estamos ubicados allá pero tienen semejanza con otro con otro en algunos términos de idioma pueblos indígenas si con los hermanos caribes ahí estamos los hermanos de Ñepac pero tienen semejanza idiomática si tenemos términos allí no se entiende entre ustedes no no nos entendemos hay algunas cosas que se semejan por eso pero no se entiende en la estructura de una narración de una conversación pero si hay la convivencia la mancomunidad todavía existe y ustedes conservan plenamente su idioma si nosotros estamos ahorita estamos precisamente como en Venezuela de carácter en recuperar revitalizar el idioma hay algún compañera ministra hay algún estudio sobre el estado de los distintos idiomas que existen de nuestros pueblos indígenas lamentablemente presidente no lo tenemos ¿no? ahí sabemos que por las investigaciones que hemos hecho de los 44 pueblos indígenas 34 hablan el idioma los otros 10 lamentablemente lo han perdido y estamos en proceso precisamente de rescate del idioma como por ejemplo el añú que se ha perdido bastante quedaba solamente una viejita que lo hablaba y así ha pasado muchos tenemos ya algunos a través de los nichos lingüísticos a través de la coordinación de educación intercultural bilingüe que hay en el ministerio de educación es que se están haciendo los procesos los textos escolares en idiomas pero bueno hay que hacer todo un proceso nosotros hay una ley que se llama la ley de idiomas indígenas que contempla un instituto de idiomas ¿no? pienso que bueno allí hemos estado trabajando en lo que debería ser la propuesta para la creación de ese instituto de idiomas y poder hacer todo ese proceso de investigación hacer todo el levantamiento que es necesario para que nosotros podamos en este caso fortalecer o rescatar los idiomas indígenas que se han perdido correcto hay que estudiarlo fíjense que para otros usos fueron estudiados en el pasado ustedes saben ¿no? los estudió ejércitos imperiales estudiaron el Guayú estudiaron del Amazonas también y se los llevaron para comunicarse en tiempos de guerra para operaciones de guerra ahora nosotros debemos estudiarlo porque en el lenguaje viene la cosmovisión y hay que descubrirla para reivindicarla para enseñarla es la cultura más humana profundamente humana que ha existido sobre esta tierra y tenemos que rescatarla por eso es tanta importancia que yo le doy al tema de rescatar y de aplicar esta ley en la ley se contempla el instituto de idiomas ¿no es así? bueno debemos fundarlo inmediatamente y que comience un equipo de manera sistemática permanente científica a registrar rescatar y revivir todas las lenguas e idiomas indígenas que existan en territorio venezolano la primera decisión que quiero tomar en este consejo presidencial ir al rescate del idioma de la lengua y el rescate de la cultura de la cosmovisión de la cosmovisión de los valores por eso porque me sorprendió siendo una comunidad pequeña como tú iniciaste tu intervención hablando orgullosamente tu lengua adelante bueno señor presidente para brindarle este aparte también quiero mencionarle que está en propuesta eso lo firmó cuando era canciller nuestro amigo Elías estamos propuestos ante la UNESCO como patrimonio precisamente con ese carácter de urgencia en preservar la oralidad y la cultura como pueblo en apoyo ya está conversado con el ministro de cultura y tu risa conversamos con la diversidad del ministro de cultura y está propuesto el pueblo en apoyo precisamente con esa intención remantener revitalizar nuestra cultura y que nosotros somos los primeros comprometidos a que se desaparezca y yo como joven el conocimiento que los abuelos nos han transmitido porque para nosotros son los primeros sabios son nuestros libros vivos y eso para todos los pueblos en general el respeto que tenemos y sobre todo nuestros abuelos ahorita transmiten el primer conocimiento de nuestra parte y bueno después nosotros actualmente nos tenemos que incorporar los demás conocimientos que el sistema pues de conocer otros tipos de estudios como para retribuirlo que tenemos y engranarlo con nuestra cultura entonces presidente nosotros en nuestra comunidad está en los pizguau municipio sedeño nos otorgaron el título 261 mil hectáreas y dentro de esas 261 mil hectáreas a pesar de que somos un solo pueblo mapoyo convivimos muchos pueblos de diferentes jibi jibi curripaco piapoco eñepá baniba baré nosotros los mapoyo estamos ahí los huotuja convivimos y estamos antes cuando el comandante menciona la construcción de las comunas nosotros asumimos eso la construcción de la comuna indígena dentro de nuestro territorio porque son la forma milenaria como hemos estado nosotros el patrón cultural o sea la cosmovisión de que forma nosotros estamos organizados y esto nos compromete a nosotros la juventud sobre todo a darle como el comandante lo recomendamos las comunas indígenas que nosotros es uno de los primeros compromisos que asumimos los voceros por lo menos somos 38 tenemos que tener 40 comunas indígenas por pueblo es un compromiso para todos de las tantas comunidades es nuestro primer compromiso como comuna entonces estamos allá nosotros haciendo el debate ya ha habido mucho con la consulta con las propuestas de nuestros abuelos que son los primeros recursos que para nosotros lo tomamos con mucha coordinación entonces yo quería luego de esto mencionarle presidente que para nosotros es importante lo que usted mencionaba en el mes de octubre que es la resistencia un 12 de octubre del año 1492 llega para acá el invasor que nos hicieron creer cuando éramos niños que nos habían descubierto lo que usted menciona y hoy nos sentimos orgullosos y felices porque tenemos a un líder indígena que está y que apuesta el socialismo indioamericano de este continente y es importante resaltar que nosotros como pueblos indígenas nuestros amigos aymara de distintos pueblos nos sentimos comprometidos porque esa conquista que dieron los europeos que quisieron dar y que el primer libertador fue Bolívar entre otros que fue el primero que menciona después de transcurrir un tantos años el otro libertador es Chávez eso es indiscutible Chávez gracias a Chávez estamos aquí gracias al comandante eterno se materializaron los derechos indígenas que ha sido pionero lo decía ayer el vicepresidente Venezuela ha sido pionero Venezuela ha sido pionero en derechos otros países quizás no lo tienen pero Venezuela entonces que más que nosotros con el acompañamiento de abuelos que perdieron su vida de derramiento más de 100 millones de indígenas fueron discriminados con eso en fin la historia no lo antecede pero eso para nosotros es importante mencionarlo mantenerlo la historia de donde venimos cual ha sido la lucha que han dado nuestros próceres comandante Chávez se realizó en esa historia que nosotros debemos en verdad emprender eso pero bueno eso era lo que yo más o menos que a nosotros es importante recordar la historia no lo podemos olvidar y más aún Bolívar hizo la libertad contra ese yugo español y Chávez tuvo la gallardía como tuvo Bolívar de resistirnos ante este imperialismo norteamericano y nosotros nos unimos a ese imperialismo porque son los mismos que tienen intención de llegar aquí y robar todas las riquezas que tenemos en Venezuela más allá de eso desplazar y todo tenemos una gran historia entonces dos libertadores Bolívar y Chávez Chávez permitió eso y por eso que nosotros nos unimos a esa lucha imperialista de este continente porque Chávez fue el que motivó y surgió en todos esos movimientos entonces presidente yo quería para pasarle derecho claro la definición del consejo para nosotros es la siguiente la definición la definición del consejo presidencial es más que la instancia directa de participación ahí el mismo estado el gobierno ha generado alternativas tenemos un viceministerio indígena que queremos darle un fuerte aplauso a nuestra ministra que ha estado incansablemente contribuyendo para que este consejo consultando y es que cuenta con nosotros los pueblos cuentan con nosotros ella va a contar con nosotros entonces la definición de un consejo no es más que la voz viva de nuestros pueblos en distintos ámbitos la voz viva somos nosotros fuimos elegidos con bastante responsabilidad con bastante visión clara que más allá de eso queremos presidente este es el proyecto donde nosotros estamos incluidos proyecto de la patria plan de la patria perdón enmarcado a las cinco revoluciones y es precisamente es el resultado de esto nosotros agilizar ser portavoces incorporar distintas formas para ser nosotros los protagonistas de nuestro destino de nuestros pueblos es la mejor forma que en ningún que tanto añoramos nosotros tener esta estar sentado aquí cuando nosotros en años anteriores nos decían en una de las constituciones de la cuarta que para ser parte de la sociedad tenemos que olvidar nuestros idiomas nuestras costumbres para poder ser parte de la sociedad y eso no hay que olvidarlo entonces por eso es importante nosotros mencionar esto nosotros queríamos bueno le tengo mencionado tenemos esa construcción la comunidad indígena en construcción por allá con nuestros pueblos con normas con todos nuestros usos y costumbres y este quiero permitirle darle a mi compañera para que presenten las distintas propuestas que existimos nosotros del consejo y aparte de eso bueno esta es la primera y no la última ahora es que vamos a estar en sesión tenemos toda la voluntad presidente y quiero despedirme sinceramente que nosotros firmamos ser labor genuina de nuestro pueblo como voceros indígenas y que aparte de eso vuelvo a repetir este es nuestro proyecto estamos incluidos y vamos a llevar al local plan de la patria aquí está la suprema felicidad social de nuestro pueblo el vivir bien plan de la patria y cinco revoluciones es necesario como usted decía la revolución dentro de la revolución y nosotros somos los primeros voluntarios además de nuestro pueblo firme para cumplir esto y a nuestros de acuerdo a nuestros patrones sociales por supuesto también incorporarnos a todas las instancias que tengan que ver en materia de gobierno popular no me queda más nada presidente porque quiero brindarle la participación a mis hermanos y me despido con unidad lucha batalla y victoria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Huaycaipuro que viva el presidente Maduro muchas gracias que viva bueno yo creo que ahora le damos la palabra a la compañera Delia González del pueblo indígena Huayú de la Guajira del municipio de Guajira adelante Delia Buenas noches un señor presidente Nicolás Maduro usted más que para ser nuestro presidente es un guía en estos momentos históricos que estamos viviendo en el país pero más histórico con esta participación protagónica que estamos nosotros pueblos indígenas sentados junto con ustedes con el presidente y con nuestro ministro todos estos días que estamos ahí en el debate lo hemos hecho con mucha altura con muy buenos hermanos que somos teniendo en cuenta esos valores que tenemos como pueblos indígenas el respeto por los demás la solidaridad y la paciencia la tolerancia que nos caracteriza como pueblos indígenas a donde todo en esto que está aquí que es donde tenemos todo plasmado nuestra propuesta aquí está nuestra espiritualidad indígena nuestra nuestro aporte en este proceso de construcción del socialismo que estamos viviendo y que queremos que se mantenga que se fortalezca aquí tiene unos nuevos ejércitos indígenas señor presidente no dude en llamarnos estamos dispuestos a defender esta patria a defender este gobierno bolivariano que lo sentimos como de nosotros porque esto es historia para nosotros y esto es historia para el mundo que nosotros estemos acá sentados mire no se imagina la emoción señor presidente que cuando nosotros llegamos aquí Dios mío aquí estaba nuestro querido comandante Dios mío como es posible que se nos haya ido bueno se nos fue pero gracias a Dios formó un equipo que están ustedes ustedes los vemos como unos grandes guías grandes hermanos y nosotros yo los veo para mí son héroes ustedes son unos héroes de este país y yo creo que si la oposición le ha hecho daño a ustedes yo creo que yo creo que ahora va a ser como que diferente porque ahora la oposición se lo va a ver con los pueblos indígenas porque ahora vamos a tener la voz en los medios para decirle embusteros mienten al país porque nosotros si sabemos cuando hablan nosotros somos indígenas cuando hablamos de una palabra tenemos la palabra y lo mantenemos porque lo hemos visto a los medios que acuerdan algo con usted señor presidente y por otras cámaras dicen que fue mentira que fue otra cosa entonces y la gente que creen en ellos creen que es verdad nosotros que si sabemos la verdad es mentira entonces esperemos que nos den la facilidad para nosotros tener participación por estos medios diciendo aquí estamos los pueblos indígenas con la verdad con la cultura que aquí estamos y nos vamos a quedar junto a ustedes y a este proceso que no tiene fin como lo dijo un hermano por ahí hasta siempre aquí vamos a estar señor presidente y le voy a hacer entrega de esto aplausos 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 Gracias. Bueno, ellos son los voceros de donde yo fui electa, para yo hacer posible de esta entrega. Felicitaciones. Muchas gracias. Lo ha representado muy bien. Gracias. Muy bien. Bien, presidente. Entonces, para continuar con parte de la propuesta, le damos la palabra al compañero Bernabé Arana, del Estado Amazonas, del pueblo indígena Huotuja, o Piaroa. Bueno, saludos, presidente, al vicepresidente, a la camarada Silvia, en fin, a todo el equipo del gobierno, y también saludando a los hermanos, pues, aquí, a los 38 pueblos indígenas. Y especialmente, en esta oportunidad, represento, pues, en este momento, a la vocería de la zona sur. La zona sur comprende el Estado PURE, aquí están presentes, pueden levantar la mano, los hermanos Yaruro, o representan, la vocera de los Yaruro, Cuiva, son dos pueblos indígenas del Estado PURE. Por Amazonas, tenemos, tenemos 12 pueblos indígenas, Yanamamo, está aquí presente, fuerza y mucha voluntad. Baré, el pueblo Baré, el pueblo Baré, Puinave, Joti, Uoteja, Curripaco, Yabarana, Sáliva, Yecuana, Inga, Piapoco, Jivi, son del Estado Amazonas. Por el Estado Bolívar, tenemos a Ñepa, a Pemón, Mapoyo, ya se presentó, Sanema, Cariña y Acauayo. Y la zona sur también comprende el de Altamacuro, donde está la hermana vocera del pueblo Guarao, que está aquí presente. Bueno, en primer lugar, quería esta oportunidad, ya lo han dicho mis compañeros, pero pienso que hay una información, una reflexión importante compartirla. Bueno, nuestro, en primer lugar, el agradecimiento, por supuesto, al Dios Todopoderoso, que nosotros los Uostran, los llamamos Mereya Anamei, los Yanomami, los Yanomami, los llaman Yaipatá, los Yecuana, Guanadi, y así, bueno, tendríamos más tiempo nombrando, pero ya, gracias a su propuesta, ya al Instituto de Lengua, pues iremos escribiendo, produciendo todo este material, que es la aspiración de todos los pueblos indígenas. Y también queremos, por supuesto, agradecer a nuestro ancestro, ya se ha tocado ese punto, queremos resaltar que nuestra historia, como pueblo indígena, no solamente comenzó en el año 1492, ya los estudiosos lo han manifestado, tenemos entre 14.000 y 15.000 años, pues, viviendo, pues, esta zona de América, de Venezuela, a todo ello nuestro agradecimiento, a Simón Bolívar, a Huaycaipuro, y si tocáramos todo el papel que han hecho, por supuesto, tendríamos muchas horas más, este, a, por supuesto, a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, a todos los caciques, chamanes, en fin, toda aquella persona que de una u otra manera ha venido apoyando, ha venido, este, haciendo esa lucha a favor de los pueblos indígenas, no solamente todo ha sido negativo, hay personas, de verdad, que, que se dedicaron a crear esa discriminación, todo eso, pero también hay personas que han luchado, entonces aproveché este momento, este espacio, comenzando la instalación de este congreso, para agradecer, pues, para demostrar que todos los pueblos indígenas también somos agradecidos. Y, por supuesto, no podía faltar, por supuesto, nuestro agradecimiento al hijo de Chávez, presidente Obrero, camarada y hermano Nicolás Maduro, y creo que se merece un gran, un fuerte aplauso al presidente, porque continúa, continúa con esta política, no solamente a nosotros los pueblos indígenas, sino también a los sectores más desposeídos, y eso lo hemos visto a través de todos los programas, todo lo que, eso, lo que está a la vista no necesita anteo, y es el llamado a la oposición, muchas personas se dedican a criticar que todo está malo, hay que reconocer los avances de esta, de esta gran revolución, y por supuesto también reconocer y agradecer el papel que ha venido realizando, ya lo dije, pero vuelvo a repetir, de la hermana ministra Aloja Núñez, porque también ha hecho un, su papel, su trabajo, pues, y un aplauso también para ella, porque realmente... Una de las cosas que quería aquí aprovechar este espacio, también de los medios, sé que todos los pueblos indígenas han estado pendientes de este, de este encuentro, ayer, por supuesto, ya tuvimos el primer encuentro, también pedir, ¿no?, decirle que, presidente, bueno, el gobierno, las autoridades, que una de las peticiones mayor, mayor, que ha venido pidiendo a nuestro pueblo, ha sido el respeto, o sea, el respeto, la tolerancia, para trabajar todos unidos, o sea, y eso lo pedimos en nombre de todos, y sabemos que también tenemos que aportar nosotros, todos los pueblos indígenas tenemos que poner nuestro granito de arena, para construir y hacer realidad lo que el presidente Eterno lo hizo, lo escribió, todos colaboramos, todos trabajamos, en lo que está escrito en la Constitución, hacerlo realidad, hacer una, una, realmente llevarlo a la práctica. Y también quería aprovechar, hacer llamado a la, a nuestra sociedad venezolana, de hacerle, como, como se dice, no a la discriminación. Realmente, muchas personas creen que en Venezuela no hay discriminación, pero los pueblos indígenas, eso cualquier estudio se puede hacer, llegar a, existe la discriminación. Y tenemos que ser sinceros, la discriminación también existe internamente. El hecho de que yo soy profesor, de que yo no puedo ser más indígena que los que están allá en Alto Caura, en Alto Parima, ¿no? Eso ya tenemos que crear esa nueva conciencia, de respetarnos. Somos indígenas y tenemos que identificarnos y trabajar todos unidos. Lo que está en la ciudad, el área urbana, el área rural, entonces quería hacer ese llamado. Y, por supuesto, lo demás, nuestra sociedad ir creando, mejorando ese, ese, ese perjuicio que existe, esa discriminación que existe. Esos indios, sí, esos indios, yo creo que no todo es malo, es verdad, es como toda sociedad, hay personas de repente no, no actúan como debería ser, pero por una persona no puede, este, no todos no podemos pagar. Pero así como una ciudad, en los sectores populares, que la persona que ha venido a viajar, hemos visto la necesidad, que se paran todos los días para preparar algo a los hijos, así mismo en Alto Zipapo, en Alto Cuau, en Alto Caura, hay indígenas, mujeres, que se paran todos los días a trabajar, buscar la manera de darle algo a su sustento, a su familia. Entonces, debemos buscar esa igualdad que, bueno, tanto está escrito, nuestro comandante lo repetía, a usted, presidente, lo recuerda, todos estamos trabajando para ello. Entonces, hacer ese llamado. Bueno, alguna estadística, recordar una estadística que tenemos de la total población, que somos más de 27 millones de venezolanos, nosotros somos 725.148, 2.7, ya eso también es una larga, larga historia que tenemos, por qué un pueblo se diezmaron, por qué unos pueblos quedaron solamente en nombre de ciudades, bueno, ya eso lo iremos investigando, solamente aproveche este espacio para hacer ese llamado. O sea, todo lo que nos consideramos indígenas, debemos conocer nuestra historia. Por supuesto, numéricamente, el pueblo huayú es el mayoritario, casi el 57%, está en el Zulia, pero en el Zulia hay más de 3 millones de habitantes, entonces, relativamente es poca, pero en población indígena son mayoritaria. Pero también tenemos estados que tienen, el mejor dicho, hay un estado en Venezuela que tiene casi el 53,7%, o sea, casi el 54% de la población indígena. En Amazonas somos 142.143, de los cuales 76.134, o sea, casi el 54% somos indígenas. Pero lamentablemente, presidente, usted lo sabe, la gobernación no huele a indio, lamentablemente. Es también una gran realidad, pues. Otro, bueno, el papel, ya usted, como el compañero ha dicho, el camarada ha dicho, la responsabilidad de nosotros, hay una gran expectativa, solamente queremos pedir el apoyo mutuo de los ministros, de la institución a nivel de los estados, que trabajemos unidos, igualmente a las comunidades, hacemos el llamado de aquí, aquí no es que nosotros somos grandes jefes, nuevos caciques, no, ya los caciques existen, ya las autoridades existen, los ministros existen, lo que debemos es articular, sentarnos y trabajar en base a buscarle las soluciones. Pero necesitamos ese apoyo, ese apoyo para que realmente, como usted lo ha dicho, nuestra revolución avance, nuestra revolución se acelere, para que llegue realmente, se corrijan las fallas que hay, porque aquí también hemos hecho la autocrítica, así como usted siempre lo dice a una vez, y el gobierno lo hemos dicho, la evaluación interna es importante, y nosotros también estamos conscientes, hay fallas en nuestro pueblo, hay errores, entonces ya usted ha dado la orden de que, y lo que decía nuestro comandante, la revolución dentro de la revolución, de tal manera que nosotros seremos la voz, oído y vista, de usted como presidente, y también por supuesto de nuestras comunidades, después, entonces, lo que queremos es pedir, este, ese apoyo, esa comunicación, y que, y que el pueblo entienda, y ese va a ser un gran trabajo, de buscar la unidad, eso lo que queremos un poco, la historia nos dice, que todo se ha perdido, tanto la lucha que emprendió, nuestro libertador Simón Bolívar, se perdió, fue por la desunión, por la traición de mucha gente, igualmente nuestra historia dice, como indígena, el caso de Huayquipuro, lo que entregaron a Huayquipuro, no fueron otras personas, fueron la misma gente, el mismo pueblo, del pueblo indígena, que se prestaron a eso, entonces, tenemos que aprender la historia, y eso es un llamado, que ya hemos hecho un análisis, bastante grande sobre eso, algunas propuestas, ya la hermana lo ha manifestado, solamente quiero leer, algunos temas, grandes temas prioritarios, por ejemplo, en primer lugar, tenemos salud, en salud, bueno, hay serie de planteamiento, construcción de ambulatorios, dotaciones, voy a leer solamente, este, dos puntos, de ese tema, por ejemplo, es, implementación de centros de salud, donde se reconozca, y se aplique la medicina tradicional, junto con espacios de formación, para las prácticas médicas tradicionales, esto se ha hablado, se ha hecho, pero no tenemos en Venezuela, un sitio, donde podemos ir, ok, aquí está el médico, aquí está la inyección, a la enfermera, pero también allá está el chamá, el tradicional, ahí están las hierbas, eso no lo tenemos, entonces pedimos que realmente, se haga realidad, es una aspiración, que lo hemos analizado, claro, reconocemos el papel de salud indígena, ha hecho su trabajo, no lo desmejora, ha hecho su trabajo, pero queremos avanzar, queremos avanzar, lo otro, el apoyo de la fuerza aérea, en cuanto al traslado de enfermos, y apoyo logístico, al personal de salud, en las comunidades, de más difícil acceso, aquí hay, hemos pueblos indígenas, Piaroba, Yanomami, que nuestra gente, nuestra gente, nuestro pueblo, están, en la zona de difícil acceso, entonces, la única manera de llegar, es por el vía aérea, reconocemos el papel, que ha hecho la fuerza aérea, ha hecho, unas actividades, pero queremos que sea, ya regular, cada dos meses, cada tres meses, porque esas comunidades, no tienen ambulatorios, no tienen nada, entonces, con un operativo, regular, podemos atender, ese tipo de, todo eso está aquí, solamente, leímos dos puntos, del tema de salud, en educación, algo ya se informó, queremos, la estadística dice, que el 65%, hablamos la lengua, pero el 35%, declarada indígena, no habla la lengua, entonces, ya, con esos centros, con esa política, aplicando la educación, verdaderamente, la educación intercultural bilingüe, el instituto de lengua, entonces, ya iremos, avanzando, y evaluando, el otro tema, alimentación, impulsar desarrollo agrícola, de las diferentes comunidades, con tecnificación, maquinaria agrícola, junto con programas, de capacitación, sin dejar a un lado, el cultivo, de productos locales, pueblo indígena, en el caso de, de esas, de la zona sur, igualmente, de, de oriente, hay personas que, y bueno, y occidente, que son trabajadores, productores, pero, falta impulsar, falta aplicar realmente, la, la, este, ese apoyo, pues, para que puedan producir, creación, de centro de acopio, distribución, que garanticen, la colocación, de los productos agrícolas, cultivados, en las comunidades, muchas veces, hay comunidades, el caso de, del pueblo, en Uostra, mi pueblo, en Uostra, estamos distribuidos, en Amazonas, municipios, Manapiares, municipio, Autana, municipio, Átures, y, el estado Bolívar, y, Atabapo, y ellos, por ejemplo, producen, Manapiares, es una tierra fértil, producen, cualquier cantidad, de producto, pero no hayan, como sacar, esos productos, entonces, es un poco, de, de eso, de sacar los productos, y, bueno, por ahí le tengo, su, su mañoco, presidente, para que también, eh, lo vamos, para que realmente, muestra, pues, de que si, el pueblo monstruo, está, este, este, trabajando, y, no solamente, y así todos los pueblos, pues, estamos trabajando, porque muchas veces, no, vienen los indios a pedir, puro pedir, puro pedir, no, también queremos, exacto, queremos también demostrar, que, bueno, aquí, aquí está, presidente, ya, aquí está su, su mañoco, con agua, su yucuta, puede tomar tranquilamente, en cuanto, a las viviendas, te, Asilia, porque, aquí está la primera, con matienda, para que llegue, y me haga la cena, ahora, ahorita lo estamos, vamos a entregar, solo a Asilia, directamente, si, bueno, en vivienda, bueno, ampliar los proyectos, de construcción de vivienda, en marco de la gran misión, vivienda de Venezuela, está asignando los recursos, para la construcción, de, en una primera fase, de 10 mil viviendas, para las comunidades indígenas, una propuesta que salió, usted lo analizará, verdad, porque realmente, esta parte es importante, de la, de la, de la vivienda, y también tenemos, este, desarrollar proyectos, de electrificación convencional, y alternativo, y también, este, empezar a diseñar, es una de las propuestas, modelos de, de vivienda, de acuerdo, a la, a la realidad sociocultural, de cada pueblo, y de la zona, verdad, entonces, ya eso también, este, ahí está la propuesta, repito, son varias propuestas, que estoy relleno, como unos punticos, para ir un poco, agilizando, producción social, creación de un fondo especial, para el, para el financiamiento, de proyectos socioproductivos, en la comunidad indígena, bajo la supervisión, de este consejo, también una propuesta, es verdad, se ha entregado proyectos socioproductivos, pero hay falla, entonces, queremos un poco, como supervisar, en esa parte, para que realmente, se ejecute, como debe ser, establecimiento, de fábrica, y procesadoras, de derivados, de los rubros, que pueden producirse, en cada zona, la planta procesadora, esto es, fábrica, y procesadoras, de derivados, de los rubros, esto es importante, porque el caso, el pueblo indígena, que están sembrando, cacao, están sembrando, copo azul, bueno, pero necesitamos, como industrializarlos, entonces, es una de las propuestas, título colectivo de tierra, bueno, tenemos la, ya, este, la constitución misma, este, la LOCSI, la ley de hábitat, este, en ese caso, nosotros queremos, estamos pidiendo, es la, acelerar, acelerar, la, todos los procesos, para la entrega, el proceso de titulación, colectiva, de las tierras, generando mecanismos, sabemos, todo el proceso, que vivimos, por ejemplo, en la constituyente, que la oposición decía, porque había que darle, tierra, unos flojos, toda esa campaña, que hubo, pero no entienden ellos, que nosotros, repito, más de 14 mil años, siempre ocupando, esta tierra, cuidando esta tierra, pues entonces, no es porque lo diga, mi persona, que al fin y al cabo, nosotros somos simplemente voceros, es el clamor, de los pueblos, que están, pues, que nosotros, no representamos, sino que estamos, llevando, trayendo la, esa inquietud, entonces, queremos que se agilice, bueno, lo otro, es necesario, constituir y conformar, de acuerdo a los usos y costumbres, ancestrales, comunas, socialistas, indígenas, en los territorios, demarcados, y por demarcar, en eso, también estamos de acuerdo, de que la, la propuesta de la comuna, del consejo común, le da algo general, ¿verdad? ¿Dónde viene la diferencia? Bueno, tomando en cuenta, las características, de cada pueblo indígena, entonces, esa es la propuesta, misiones, grandes misiones, incorporación de todos los adultos, mayores indígenas, en el sistema de seguridad social, a partir de los 50 años, esto lo establece, el artículo 108, de la LOCSI, ¿verdad? Muchas veces, hay instituciones, que no han entendido, que hay una ley especial, para los indígenas, no, usted tiene 50 años, usted es joven todavía, no, vamos a esperar que 60 años, ha habido nuestros mayores, que han tenido esta situación, entonces, queremos que se siga incorporando, revisar las normas, o leyes, que en algunos casos, impiden el ejercicio, de algunos derechos particulares, y la promulgación, de las leyes especiales, en materia indígena, que aún van a estar pendientes, por ejemplo, la ley de jurisdicción especial indígena, esta es una ley, que para los delitos, las fallas, que hay en las comunidades, que se constituya, la autoridad tradicional, para dar justicia, entonces, queremos también, que realmente se, se implemente, en seguridad, construir un mecanismo, para que los pueblos indígenas, en meses de trabajo, puedan contribuir, con las fuerzas armadas nacionales, en la construcción, de la seguridad, y defensa de la nación, con el fin, determinar planes, y acciones, y, la, otro punto, creación de un programa, de inducción intensivo, en materia de derechos humanos, derechos indígenas, y legislación, orientado a los funcionarios, militares y civiles, que laboren, en la zona indígena, este es un clamor, casi de todos los pueblos indígenas, porque muchas veces, envían, este, personas no indígenas, este, y van a los sitios, y realmente, este, bueno, no, no, existe, por lo que yo decía, el prejuicio, entonces, hay que sensibilizar, pues, a esta persona, para que realmente, este, haga un trabajo, este, con respeto a la, a la, a las autoridades, ¿no? Y, uno de los temas, este, bastante, importante, álido, un tema que usted, ha dado la orden de atacar, y que afecta a nosotros, es el problema de la minería ilegal, y del contrabando, este equipo, estamos dispuestos, de apoyar, estamos dispuestos, de sentarnos, y bueno, y aportar nuestro granito de arena, en ese, en esa gran lucha, porque nosotros, por ejemplo, el caso de la minería ilegal, eso ya tiene años, en Bolívar, en Amazonas, y ahí son, realmente, bueno, ya, usted tendrá la información, devastada, acabada, entonces, nosotros queremos, lo que tanto se ha conservado, en 15,000, 16 años, miren, ya en 3, 4 años, se está acabando, entonces, queremos, pues realmente, una, sentarnos, y discutir, y hacer las acciones necesarias, estamos dispuestos, para eso, lo otro, bueno, espacio de formación, en discusión, se identifica la necesidad, de conformar un espacio, para la formación ideológica, y capacitación técnica, del pueblo indígena, y los voceros, del consejo presidencial, este, es importante, que cada día, estudiemos, analicemos, mecanismo de articulación, se identifica la necesidad, de crear un mecanismo, de articulación, del consejo presidencial, con los diferentes instituciones, del estado, con el fin de trabajar, de manera conjunta, esto va a ser la clave, ya usted nos ha dicho, yo, de dar las otras orientaciones, para que realmente, podamos articular, para que nadie sienta, que cada, representante de un ministerio, crean que vamos a quitarle el puesto, que no, 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 articular todo, en una, en iguales condiciones, y ser, tener ese espíritu abierto, esa mentalidad abierta, de aceptar los errores, pues que se ha venido cometiendo, tanto de los funcionarios públicos, de la dirigencia indígena, de las bases, porque, todo tenemos que corregir, y aprovechar esta gran oportunidad, que tenemos históricamente, ya lo han dicho, la camarada, usted lo ha dicho, es histórico, pues, tenemos ya, más de 40 años de democracia, y, y realmente no ha habido, y eso, es bueno resaltarlo, un espacio, conversar, hacer la propuesta, sentarnos, como lo estamos haciendo, es una, es un, es algo histórico, y por ser, es una gran oportunidad, que todos los que estamos aquí, sabemos, lo hemos discutido, que vamos a hacer un gran esfuerzo, para que realmente, esto tenga su, su fruto, su resultado, ¿en qué? en los hechos concretos, ¿verdad? Porque estamos conscientes, de que si nosotros venimos aquí a reunirnos, hacemos 4, 50 asambleas, y no hay respuesta, nuestra gente, por supuesto, no crea ni en nosotros, ni en el gobierno, y eso, no sería para nosotros, saludable, pues, entonces, este, y bueno, hemos hecho una agenda, ya, de trabajo internamente, las reuniones, ya usted nos verá, esperando algunas orientaciones, para que realmente, este, podamos hacer un gran trabajo, pues bueno, entonces, eso es lo que, quería, este, manifestar, bueno, y bueno, como siempre hemos dicho, creemos, creemos, estamos trabajando por una patria socialista, indo-afroamericana, viviremos, y venceremos, Chávez vive, la patria sigue. y bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a, los tres voceros, compañera Delia, compañero Juan, y el compañero Bernabé, por, por, bueno, la expresión, de la vocería central, en la instalación de este consejo presidencial, ahora es que empieza, el trabajo, eso que ustedes tienen, muy claro, debemos nosotros, recordarlo, y refrescarlo, estamos, recuperando, siglos, siglos, en el caso, de los pueblos indígenas, siglos, de, vejámenes, estructurales, que se establecieron, desde el régimen colonial, imperial, colonial, a las otras formas de dominación, que se establecieron, después de 1830, cuando se impuso la traición, y se dividió al pueblo venezolano, como se impuso la traición, de acuerdo, al conocimiento, que tenemos en la historia, que yo, lo traía, a colación, recuerden ustedes, por allá, cuando estábamos, en la campaña electoral, heroica, después de la partida, de nuestro comandante, y fui a un acto, acá mismo, cerca, donde queda ahora, el parque Alí Primera, parque del oeste, en Katia, ahí en, Gato Negro, donde queda la estación, Gato Negro del metro, ustedes se bajan, ahí está el parque, Alí Primera, allí, en esos espacios, cerca del río, de los ríos que pasaban, cerca del camino, hacia, La Guaira, allí se dio, en 1568, la batalla, de Macarapana, poco investigada, por la historiografía, venezolana, en esa batalla, que quedó registrado, los coronistas, de la época, subió, el jefe español, de las tropas españolas, quien a su vez, era hijo, de un español, militar español, con un indígena, venían del oriente, de Margarita, y él, de alguna forma, sabía, alguna de las lenguas, y empezó, a hacer un trabajo, un trabajo, para captar, combatientes indígenas, y cuando esas tropas, subieron, que llegaron de La Guaira, llevaban, 300 oficiales, españoles, y varios miles, de soldados, indios, y subieron, por el antiguo camino, llamado, de los españoles, y bajaron, hacia ese sector, de lo que hoy, es el parque del oeste, tropas indias, y atrás, venían, 300, soldados, del ejército, imperial español, y además, venían, los jefes, militares, los habían engañado, los trajeron, a un combate, muy importante, que se dio allí, en ese punto, que hoy, es el parque del oeste, el jefe, nuestro, de nosotros, los indios, era Huaycaipuro, 1568, muere después, meses después, y tenía, bueno, jefes intermedios, dice la historia, que le tocó, a Tiuna, dirigir el combate, pero las tropas decisivas, que eran de Huaycaipuro, llegaron tarde, al combate, llegaron tarde, y, la batalla, fue un desastre, para nuestros abuelos, y prácticamente, allí, se selló, el destino, de la resistencia, hasta ese momento, y se impuso, se impuso, la dominación, imperial española, producto, de la traición, por la ignorancia, fíjense, es una regularidad, y que hicieron, los jefes españoles, con, quienes, siendo indios, fueron, y derrotaron, a sus líderes, que trascendieron, la historia, Tiuna, Tamanaco, Huaycaipuro, ¿verdad? Trascendieron, Urimare, trascendieron, la historia de ellos, fueron recordados, cosa única, en la historia, fueron recordados, hasta el día de hoy, y son nuestra inspiración, ¿verdad? ¿Qué hicieron, estos indios, engañados, algunos comprados, derrotar, a sus propios líderes, a su propio proyecto, a su propio pueblo, y vinieron los españoles, una vez, decidida la batalla, y pasaron, y degollaron, a todos, los jefes indios, que se han prestado, para sus tropas, eso poco se conoce, pero nosotros tenemos que recordarlo, como parte de la historia de luchas, donde la traición, la traición, terminó, llevándose, a los que traicionaron, a su propio pueblo, fueron degollados, y luego se impuso, 300 años de dominación, a nuestro pueblo, nosotros hemos sido, consecuentes, desde que surgió, el proyecto bolivariano, es con el comandante, Chávez, y el proyecto bolivariano, del siglo XXI, que resurge, el proyecto, de reivindicación, de dignificación, de los pueblos, aborígenes, no hay otro liderazgo, no hay otro proyecto, en la historia, que haya reivindicado, y le haya traído, a los pueblos indígenas, su dignidad, nuevamente, el respeto, el amor, el reconocimiento, ante la historia, por eso, hay que estar pendiente, de los que, venden su alma, a los colonialistas, a los nuevos colonizadores, o de los que tratan de, poniéndose un penacho hermoso, con los colores, de nuestros pueblos indígenas, decir, que ellos defienden, a los pueblos indígenas, cuando son herederos, de sus colonizadores, y de los que destruyeron, esta tierra, y esta dignidad, es Chávez, es la constitución bolivariana, somos nosotros, los bolivarianos, del siglo XXI, los reivindicadores verdaderos, del camino original, de los pueblos indígenas, aquí está la constitución, yo la tengo aquí en la mano, cuántas batallas costó esto, cuántas mentiras, dijo la prensa burguesa, verdad, aquí están, del artículo 119 al 126, si no me equivoco, el capítulo octavo, los derechos de los pueblos indígenas, primera constitución de América, y del mundo, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y los dibuja, ahora, de la letra, perfecta de la constitución, a la realidad, hay un trecho, que estamos recorriendo, estamos recorriendo, y ahora, este consejo presidencial, nos planteamos, y nos tenemos que plantear, esto es como un consejo de ministros, de los pueblos indígenas de Venezuela, nos tenemos que plantear, ser gobierno, acelerar la marcha, compañeros, no fallar, ¿verdad? no fallar, no fallarle a nuestros pueblos indígenas, el consejo presidencial, tiene que ser una nueva estructura, del estado, del gobierno, para mandar, para gobernar, para dirigir, y para lograr la felicidad social, la igualdad, el respeto, la dignificación, de nuestros pueblos indígenas, es una revolución, es una renovación, de la revolución, es una revolución, dentro de la revolución, y es ya, no es para pasado mañana, es ya, es aquí, ahora, es en el aquí y ahora, viendo hacia el futuro, ¿verdad? es una revolución, socialista, que trasciende, falsas teorías, y falsos teóricos, por ahí ustedes encontrarán, gente que se van a gloria, de ser teóricos del socialismo, y nunca en su vida, han construido, ni una célula del socialismo, ni donde estudian, ni donde hablan, ni donde escriben, ni donde trabajan, nosotros no podemos ser, falsos profetas, ni falsos teóricos del socialismo, tenemos que ser, constructores, de verdad, verdad, del socialismo, en lo concreto, en lo real, del socialismo, bolivariano, indoamericano, como lo señala el compañero, y en todos los espacios, para eso son los consejos presidenciales, para construir la independencia, y la dignidad del país, y el socialismo en lo concreto, para avanzar en el socialismo, que es, el modo natural, de ser, de vivir, de los pueblos indígenas, el socialismo, si alguien puede enseñarle, a la sociedad y al mundo, lo que significa la palabra solidaridad, el dar, a través del trabajo, el amor, el compartir, el socialismo, son los pueblos indígenas, así que compañeros, tenemos que, tener plena conciencia, de lo que estamos haciendo hoy, el paso histórico, que estamos dando, y el paso histórico, que dimos con el consejo presidencial, de las comunas, y el paso histórico, que vamos a dar, con el consejo presidencial, de la cultura, el consejo presidencial, de las mujeres, el consejo presidencial, de la clase obrera, es, el pueblo presidente, es, el pueblo indígena, presidente, es el pueblo obrero, presidente, ustedes, presidente, eso es lo que yo quiero hacer, que el pueblo sea presidente, que el pueblo tenga el mando, y yo, seré el presidente, verdadero del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, eso es lo que yo quiero, y le planteo a toda Venezuela, presidente, pueblo, pueblo presidente, revolución, renovación, cambiarlo todo, para servir al pueblo, agarrémoslo aquí con las manos, este es el verdadero, cambio histórico, en la nueva etapa de la revolución, que nos toca dirigir, una nueva etapa, con raíces muy claras, en nuestro comandante, Eternu Hugo Chávez, cuando decimos, todos somos Chávez, es verdad, todos somos Chávez, hoy, en el presente, todos somos Chávez, en el futuro, construir, construir, hacia el futuro, aquí, estos datos, que nos dio la ministra, son muy alentadores, se hicieron, 1.569 asambleas, en 2.194 comunidades, bueno, fíjense ustedes, como los pueblos indígenas, lo que han hecho es, reconocerse y crecer, aquí tenemos, unos datos, no sé si podrían salir, de, la forma como, de acuerdo al censo, oficial, que se conoce, en 1873, ha avanzado, a la población indígena, en 1873, se encontraban, comunidades indígenas, compatriotas, por el orden de, 55.811, seres humanos, hombres y mujeres, de las comunidades indígenas, después de ser millones, luego, bueno, eso evolucionó, 1.881, 70.000, 1.891, 1.94.000, etcétera, y los datos, ya del siglo XX, que encontramos, 1.982, 140.000, compatriotas, de las comunidades indígenas, 1.992, a los 500 años, del, coloniaje, 315.000, y 2001, ya da un salto, a 511.000, porque ya, se corre el velo, y el chantaje racista, y ya los pueblos, empiezan a reconocerse, yo soy indio, soy indígena, soy aborigen, soy originario, y me siento orgulloso, y miren el salto que da, del año 2010, hacia arriba, censo 2011, 724.592, compatriotas, y eso va rumbo a un millón, ¿por qué? Porque, el reconocimiento, y la mejoría, de la calidad de vida, de la salud, la alimentación, la educación, ¿verdad? Lleva a que ustedes, bueno, puedan ir consolidándose, en las comunidades, desde las más pequeñas, como en Mapoyo, ¿verdad? que son 300 y tanto, hasta las comunidades, más grandes, como los Guayú, que son miles, 400 mil del lado, venezolano, pero conjuntamente, en toda la península, de la Guajira, más de un millón, entonces, ir consolidándose, ¿verdad? Aparir, nuevos compatriotas, ¿verdad? Nuevos indios, nuevas indias, nuevos aborígenes, nuevos hermanos, y estoy seguro, que en el pasar de estos años, llegaremos a un millón, y eso será motivo de orgullo para nosotros, y por eso tenemos que cuidar la lengua de cada uno, los idiomas, estudiarlos, estudiarlos, porque en los idiomas viene la visión, la conmovisión, son la expresión del desarrollo humano, no vayan a creer, ustedes dicen 16 mil años, que es la presencia indígena en toda América, de acuerdo a las investigaciones, pero para llegar a cada idioma, uno por uno, cuánto pasó la humanidad, cuánto pasaron esas comunidades, miles de años, para construir los idiomas, miles de años, miles, así que lo que rescatamos, es la historia milenaria, de la humanidad, de nuestra tierra americana, es lo que estamos estudiando, y debemos estudiar, y además ese instituto, también debe lograr, lo que decía el compatriota Bernabé, que es el estudio de los conocimientos, de los conocimientos y prácticas ancestrales, para preservar la salud, y el conocimiento que tienen ustedes, de la naturaleza, y lograr un punto de armonía, de integración, entre el conocimiento científico, occidental, con el conocimiento, también científico, aborigen original, un punto de equilibrio, y debemos, crear ese instituto, de investigaciones científicas, de los conocimientos centrales, para la salud integral, del pueblo, y estudiarlo, ustedes saben quienes si estudian, las riquezas, por ejemplo, del Amazonas, levanten la mano, los compañeros del Amazonas, que estén aquí, los indígenas del Amazonas, saben ustedes, que durante todo el siglo XX, llegaban avionetas, aterrizaban, y se iban, y bastante saben en Estados Unidos, en Europa, y más allá, las riquezas de cada planta, cada árbol, cada cosa, del lugar, con mayor riqueza, en biodiversidad, del planeta Tierra, que es el Amazonas, y poco sabemos nosotros, de eso, bastante, valga la expresión, bastante poco, pudiéramos decir, sabemos muy poco, digamos, no hemos sistematizado, ese conocimiento, y ellos si lo han sistematizado, y lo han convertido, bueno, en medicinas, muy caras, en el mundo, que han patentado, los grandes laboratorios mundiales, allí hay una riqueza, impresionante, bueno, hagamos, si se puede decir, una alianza, para el desarrollo científico, la revolución del conocimiento, con los conocimientos ancestrales, de los pueblos indígenas, para el tema salud, para el tema alimentación, para el tema respeto, y convivencia, y armonía con la naturaleza, para todos los temas, que tienen que ver con la vida, ajá, aquí hay un conjunto de propuestas, porque uno se emociona, de verdad, con esto que estamos haciendo, este es el camino, hacia el futuro, este es el camino, para seguir construyendo, una revolución inédita, esta es la revolución socialista, nuestra, no la de los falsos teóricos, y teoremas, que jamás, han construido, nada, este es el socialismo, nuestro, nuestro socialismo, original, verdadero, y no podemos fallar, en estos pasos históricos, que estamos dando, aquí hay un conjunto de propuestas, que ustedes me han entregado, aquí las tengo, yo quiero hacer referencia a algunas, siendo tantas, hay que irlas procesando, y trabajando, aquí hay un cronograma, también de trabajo, para ir procesando, compañero vicepresidente ejecutivo, vicepresidente social, compañeras de gobierno, compañera ministra, quiero también, hacer un reconocimiento, y darle las gracias, por todo el trabajo, que Aloha Núñez, como ministra, joven de la patria, hace, por los pueblos, originarios, gracias Aloha, por todo el trabajo, que hace, muchas gracias, a ti, a todo el equipo, viceministro, viceministra, a todo el equipo, sigan adelante, con todo el apoyo, siempre, coordinando, coordinando, aquí están algunas propuestas, la primera, de ellas, atención, ministro Osorio, que se ejecute, en la gaceta oficial, de mañana, número uno, sobre el tema, que ustedes han propuesto, se propone, aprobar, la, modificación, del decreto, con rango, valor, y fuerza de ley, que creó, la gran misión, en amor mayor, en fecha, 8 de diciembre, 2011, casualidad, 8 de diciembre, el día que llegó, a Guaqueipuro, el panteón, el día, de la lealtad, y del amor, 8 de diciembre, 2011, un año antes, del mensaje, del comandante, con el objetivo, de incorporar, a los adultos, mayores, indígenas, a partir, de los 50 años, como lo establece, el artículo 108, de la ley orgánica, de pueblos, y comunidades, indígenas, para asignarles, el beneficio, de la gran misión, en amor mayor, para adultos, y adultas, aprobado, el nuevo decreto. Primera decisión, del grupo de decisiones, que ustedes han propuesto. En segundo lugar, en el marco, de la gran misión, vivienda Venezuela, aprobar, hemos avanzado, en eso, en construcciones, muy bonitas, además, con la arquitectura, y la estética, de cada región, y de cada pueblo. Tiene que seguir siendo así. Después, más adelante, esos lugares, inclusive, tienen un gran valor, histórico, turístico. Tenemos que buscarle, todas las vueltas, a las cosas aquí, ¿verdad? Es la fuerza nuestra. Entonces, en ese sentido, se me propone, aprobar, para el plan, 2015, la construcción, de 5.000 nuevas viviendas, para pueblos y comunidades indígenas. Ha aprobado los recursos. Ubicados en los 20 estados del país, esto debe beneficiar a 23.900, perdón, 698 compatriotas indígenas, equivalente a 5.000 familias, por un monto total, de 2.963 millones de bolívares. Vivienda Venezuela, la gran misión, además que, es una de las cosas, que con más orgullo, presentamos al mundo. Recientemente, el ministro Molina, estuvo en México, en una conferencia mundial, de vivienda, y cuando presentó, los avances, en los primeros pasos, los logros, en la gran misión, vivienda, Venezuela, en las comunidades indígenas, realmente, lo que arrancó, fue aplausos y lágrimas, entre los asistentes, porque, vieron que si es posible, hacer estos milagros. Tercer lugar, aprobar recursos, lo que hablamos ahora, de la lucha contra la pobreza, compañero Héctor Rodríguez, aprobar recursos, para planes dirigidos, a garantizar, la atención integral, de los pueblos, y comunidades indígenas, en situación, de extrema pobreza, por la cantidad, de 575, 575 millones, 792, bolívares, para beneficiar, a 396, comunidades, indígenas, aprobados, estos recursos, que tienen que ver, con servicios, salud, educación, la visión alimentación, igualmente, sobre los proyectos socioproductivos, que decían los compañeros, que hablaron, es muy importante, a la ministra, le aprobé recursos, para 500 proyectos, se han aplicado ya 400, correcto, aquí me están proponiendo, aprobar recursos, adicionales, para garantizar, el impulso, el impulso, de desarrollo socioproductivo, en comunidades indígenas, en situación, de pobreza extrema, a través, de la aprobación, de 396, nuevos proyectos, socioproductivos, por un monto, de, 265 millones, de bolívares, aprobados, estos recursos, adicionales, para 396, nuevos proyectos, aquí está, una propuesta, también, muy interesante, dos propuestas, muy interesantes, una, tiene que ver, con el servicio bancario, y, proponen, aprobar, la instalación, de agencias, de servicio bancario, pública, Banco de Venezuela, entiéndase, en las comunidades, indígenas, me proponen aquí, de la Esmeralda, Estado Amazonas, municipio Guajiro, Estado Zulia, y San Francisco de Guayo, Estado del Tamacuro, yo diría, en todas las comunidades, indígenas, que llegue, el servicio bancario, de manera inmediata, porque no tenemos, limitaciones para eso, así que amplio, la decisión, a todas las comunidades, indígenas, aprobado, tenemos nosotros, el sistema, que fuimos instalando, con los brasileros, el TVCOM, que puede ser instalado, inmediatamente, a través del servicio, me pasa el punto, ahorita, específico, y además, aquí hay una propuesta, en los documentos, que me han presentado, para, dotar, de un sistema, de comunicación, todo el consejo presidencial, de, gobierno popular, indígena, y en ese sentido, deben, ustedes ser dotados, de manera inmediata, de una tableta, de, trabajo, para que ustedes, se mantengan, en comunicación, a través, de un sistema, me pareció, muy interesante, esta propuesta, idea, de, de verdad, todos los empresarios, pensábamos que, lo habían dicho, pobrecillo, pero en verdad, tiene que ser ralda, claro, con su tableta, pues, claro, y además, aquí hay un conjunto, de propuestas, para, la comunicación, satelital, en tiempo real, por ejemplo, esto que tú decías, hay comunidades, muy apartadas, en del Tamacuro, en el Amazonas, verdad, que, ameritan, transporte, y, los materiales, fundamentales, a través de la fuerza aérea, de la aviación militar, bolivariana, bueno, ya la orden está dada, pues, a la aviación militar, bolivariana, al mayor general, Eustimio, creo yo, comandante general, de nuestra aviación militar, bolivariana, y al ejército, al comandante general, mayor general, Izquierdo Torres, del ejército bolivariano, de nuestra patria, para incrementar, como se está haciendo, todas las vías de comunicación, enlace, aéreo, acuático, y además, al, al compañero presidente de Cantebé, ministro, Manuel Fernández, a incrementar, la comunicación satelital, solamente, solamente se trata, de poner la base, la radiobase, apuntar la antena, y, con el satélite, Simón Bolívar, comunicamos, en tiempo real, todas las comunidades, con el consejo presidencial, de gobierno, y a través de la tableta, y el sistema de comunicación, nosotros, saber, los problemas que pueda haber, y actuar con tiempo, por ejemplo, se presenta una emergencia, X, en una comunidad apartada, que llegue la información, en tiempo real, y se da la orden, la ministra me lo consulta, se da la orden, y se traslada al helicóptero, y se mueve, la persona, la familia, que necesite apoyo inmediato, vamos a establecer, ese sistema de comunicación, tenemos, algunas imágenes, me dicen, de, la jornada, de, los cuartos juegos, nacionales, indígenas, que va muy bien, excelente jornada, quiero felicitar, a todos los atletas, hay que seguir incrementando, los deportes tradicionales, indígenas, yo quisiera ver, las imágenes, y además, seguir incrementando, el deporte, el fortalecimiento, de la, educación física, de la cultura física, de la salud física, ¿no? a través de los deportes, tradicionales, que vamos a ver, en el video, cuando aparezca, y a través, de, los deportes, hay más de, 800 atletas, yo vi por televisión, ayer, que tenía yo que guardarme, vi por televisión, las imágenes, extraordinario, de la sonrisa, la alegría, y la motivación, ahí están, los raspadores, rayados de yuca, los rayadores de yuca, Amazonas, va adelante, en rayados de yuca, claro, los guayus, se defienden, y dice que son, los de Amazonas, son los rayadores de yuca, aquí están, luchas indígenas, luchas ancestrales, de miles de años, ¿qué es esto? Bueno, agarra tu micrófono, carrera, de guatura, de guatura, consiste en que la mujer, bueno, lleva la cesta allí, y tiene que recorrer una cantidad, y echa el carrerón, así es, aquí van, ahí debe ganar, el tamacuro, ¿verdad? del tamacuro, del tamacuro, sí, había también arco y flecha, palo encebado, lucha indígena, prueba de fuerza, bueno, un aplauso a nuestros atletas indígenas, y vamos a continuar, fortaleciendo, todos los sistemas deportivos, competencias, participación, de todos los sectores, estudiantiles, ahí los juegos nacionales estudiantiles, dentro de poco, todas las competencias, el entrenamiento de nuestros atletas, para las competencias, centroamericanas, del caribe, panamericanos, olimpíadas, mundiales, bueno, Venezuela, es una patria deportiva, y vamos rumbo a ser una potencia, deportiva, de carácter medio, vamos a hacer ya, con la masificación del deporte, con la inversión que estamos haciendo, a nivel de deporte, felicitación, fíjense, me pasa aquí una nota, Ernesto Villegas, hace dos años exactamente, un día como hoy, 13 de octubre, ¿verdad?, el comandante Chávez, juramentó, a su nuevo gabinete, y me juramentó a mí, como vicepresidente ejecutivo, hace dos años, exactamente hasta ahora, aquí mismo, en este lugar, Salón Simón Bolívar, creo que ese día, juramentó a Ernesto Villegas, ministro de comunicación, ¿verdad?, y a ti, y a ti como ministro, de pueblos indígenas, así que está cumpliendo dos años, fue la última ministra, de pueblos indígenas, del comandante Chávez, felicitaciones dobles, entonces, y precisamente, a Ernesto Villegas, lo nombró ministro de comunicación, y hoy, yo lo nombro, jefe de gobierno, del distrito capital, y a la compañera, Jacqueline Faría, ministra de comunicación, e información, de la República Bolivariana, de Venezuela, felicitaciones, aquí hay un cronograma, de reuniones, que me han pasado, y bueno, yo creo que, tenemos que activarlo, fecha, de trabajo, 17, 18 de octubre, reunión, de los voceros nacionales, del consejo presidencial, para revisar, todas estas decisiones, ¿están de acuerdo? Aprobado, fe, 24 y 25 de octubre, desplegarse, por todo el país, a la realización, de asambleas, por cada uno, de los pueblos indígenas, bajo la responsabilidad, de los voceros nacionales, para informar resultados, de la instalación, y recoger opiniones, y dar orientaciones, de acuerdo, aprobado, aprobado, 26 de octubre, inicio del trabajo, de los voceros locales, en las comunidades, para recopilación, de información, y yo le agregué, algo aquí, 26 de octubre, es el cumpleaños, de Evo Morales, y vamos a celebrarlo, desde cada comunidad, indígena, con sus formas tradicionales, para enviarle, nuestras, buenas vibraciones, y nuestra bendición, al compañero, Evo Morales Ayma, el 26 de octubre, así que pónganlo, allí en su, no todos los días, de la vida, tenemos un presidente, indígena, un líder indígena, ¿verdad? ¿Cuánto pasó? 500 años, así que cuando cumple años, tenemos que celebrarlo, por todo lo alto, y darle, gracias a la Pachamama, por habernos dado, un líder, como el compañero, Evo Morales Ayma, luego dice, 14 y 15 de noviembre, reunión de trabajo, de los voceros nacionales, con el ministerio, del poder popular, de pueblos indígenas, para evaluar, avances, y el sistema de trabajo, del consejo presidencial, y el 8 y 9, de diciembre, plantea aquí, en el marco, de la conmemoración, del día del amor, y la lealtad, al comandante Hugo Chávez, y del día nacional, del caicique, huaycaipuro, que coincide, en el 8 de diciembre, se plantea, la presentación, de la próxima, reunión, extraordinaria, del consejo presidencial, ¿están de acuerdo? Aprobado, pues, 8 y 9 de diciembre, en homenaje a huaycaipuro, doble homenaje, a huaycaipuro, el original, del siglo XVII, y al huaycaipuro, nuestro, Hugo Chávez, al final, bueno, muchas gracias, vamos a entregar las tierras, bueno, adelante, ministra, bueno, presidente, hoy vamos a hacer entrega, de 6 títulos de tierra, a nuestros hermanos indígenas, como Anagoto, ahí llamamos, primero que nada, al cacique, de la comunidad, de Huatacarito, el compañero, Pedro Roberto, Guareguán, aquí, eso es del estado Anzuategui, sí, todos estos 6 son de Anzuategui, es importante, presidente, que se sepa, que todo el pueblo sepa, que estamos haciendo entrega, además, de sus proyectos socioproductivos, presentados por ellos mismos, que ellos, en todo el proceso de demarcación, pues, hacen el levantamiento, la comunidad Huatacarito, 1.891 hectáreas, correcto, 345 cédulas, y le voy a entregar entonces, de acuerdo a la constitución, de la República Bolivariana, y por justicia, en estos siglos de resistencia, Pedro Roberto, Guareguán, tu título colectivo, de hábitat y tierras, de los pueblos y comunidades indígenas, que representa, aquí tiene, ahora, presidente, llamamos, al compañero, José Jesús, del pueblo, Cumanagoto, de la comunidad Javillote, Cumanagoto, 438 hectáreas, Javillote, ¿verdad? De la comunidad, Cumanagoto, aquí te entrego, el título colectivo, de hábitat y tierras, hoy, 13 de octubre, día en que hemos instalado, el Consejo Presidencial, de Gobierno Indígena, aquí tiene, suerte, fuerza, que Dios los bendiga. Ahora llamamos, a la comunidad indígena, de Capachal, a la cacica, Jenny Celestina Méndez, 983 hectáreas, de la comunidad, Capachal, Capachal, ¿de dónde queda Capachal? En Píritu, municipio, municipio Píritu, del estado de Enzate. Saludos al municipio Píritu, aquí tiene, entonces, el título colectivo, de hábitat y tierras, de los pueblos y comunidades, indígenas, del Capachal. Felicitaciones, que Dios los bendiga, pues. Ahora le hacemos entrega, al compañero, de la comunidad indígena, Pedregal, Iván Celestino, Guaregua. Pedregal, 3.294 hectáreas, ¿dónde queda esto? Está en Zatis, ¿cierto? En Zatis, en Cumanagoto. Bueno, Iván Celestino, Guaregua, Pedríquez, bueno, aquí tienes, tu título colectivo, de hábitat y tierras, felicitaciones. Mucha fuerza, trabajar, pues. Ahora llamamos, al compañero, Luis José, de la comunidad indígena, Guayabal. 657 hectáreas, que de acuerdo a la constitución, y a la ley, se hace justicia, al entregar este título colectivo, de hábitat y tierra, que se cumpla. Felicitaciones. Ahora llamamos, al compañero, Cariña, el dopoto de la comunidad, Osvaldo José Martínez. Mapiricurito, Mapiricurito, Cariña, Caribe, ¿tú hablas Cariña? ¿Seguro? 1.119 hectáreas, ¿qué me puedes decir en Cariña? Bueno, primeramente saludarlo, doctora, por el manto, y bueno, que espérense las palabras, porque en verdad, no tengo más palabras, para decirle, pues, y que esto, trae tan emoción, que, bueno, pocas palabras, te quedan para decirle. Un aplauso, camarada, Osvaldo José Martínez, aquí tiene, título colectivo, para tu comunidad, felicitaciones, justicia histórica, adelante. Bueno, compañero, queda instalada oficialmente, este consejo presidencial, de gobierno popular, indígena, felicitaciones, vamos a trabajar, sin descanso, para que esta revolución, dentro de la revolución, nos permita renovar, toda la forma, de toma de decisiones, nos permite elevar la eficiencia, en el cumplimiento, de las órdenes, y sobre todo, llevar la felicidad, a nuestro pueblo, que es el objetivo supremo, que tenemos, como revolucionarios, y revolucionarios, felicitaciones, que vivan los pueblos indígenas, de Venezuela, hasta la victoria siempre. Bien, con esta participación histórica, de las comunidades, indígenas, y ancestrales, de nuestro país, se ha instalado entonces, este consejo nacional, presidencial, de gobierno, de los pueblos indígenas, con importantes, dignificaciones, para el pueblo, indígena, para esas comunidades, ancestrales, que históricamente, han formado parte, de la historia, de nuestro país, esta información, por supuesto, y estos importantísimos, anuncios, serán ampliados, en las diferentes emisiones, de la noticia, por ahora, retornamos y pasan los estudios, adelante.